Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, por supuesto, también independientemente del Día de la Revolución que celebramos todos los mexicanos, es el Día Universal de los Niños, que por supuesto son la única esperanza que tenemos. Y este día fue instituido por la propia ONU cuando se instituyó también la Carta a los Derechos de los Niños en 1954. Exactamente, Paco, así estudiaste. ¿Verdad que sí? Oye, no, pues la verdad es que este tema podría ser un tema que se trate a nivel mundial, porque lo es, hoy es un día internacional. O también podría ser un tema que se trate a nivel nacional, pero realmente tenemos que entender que la respuesta está en nuestra propia casa y está en la raíz de la educación. Ya no es ningún pretexto no ser de la generación con el chip integrado, ya tenemos que ser... ¿Tú eres de esa generación? No, no, no. O sea, para los papás, este mensaje es para los papás, para los que ya son papás, que ya no todavía. No, para la gente que muchas veces dice, es que yo no soy de la generación que tiene el chip integrado, entonces no entiendo a mi hijo. Y la verdad es que eso ya no puede ser un pretexto. O sea, ya los papás, como sea, se tienen que poner al tanto desde la alimentación hasta la autoestima por internet, que puede estar siendo buleado su hijo o lo que sea, o también los estudios, ¿no? O sea, tienen que estar al tanto de los estudios de los hijos y no decir, ah, no, es que yo a fuerza necesito que la escuela se los quede para ponerse a estudiar. Entonces, bueno, a partir de esta numeralía vamos a entender los cinco puntos para ver si en México estamos cumpliendo con los derechos básicos de los niños. Vamos a verlo. En México, cinco de cada diez niños sufren de estrés infantil y la cifra va en ascenso. En consecuencia, pueden presentar gastritis, hipertensión, poca confianza en sí mismos, agresividad, desobediencia y hasta ideas suicidas. Además, el país está en los primeros lugares de obesidad infantil en el mundo con más de 4.5 millones de niños que la padecen. Número 2. Derecho a la protección contra el trabajo infantil. A la fecha, se contabilizan más de 3.3 millones de chiquitines que trabajan. De ellos, tres cuartas partes abandonan sus estudios para ayudar en el hogar. Número 3. Derecho a vivir en condiciones dignas. Un infante es considerado en estado de pobreza cuando no satisface tres indicadores. Alimentación, patrimonio y educación. En México, cuatro de diez viven en esas condiciones. Además, nuestro país ocupa el primer lugar en pobreza infantil entre los países de la OCDE. Número 4. Derecho a la tolerancia. 40% de los estudiantes mexicanos son víctimas de bullying. Y en zonas urbanas, la mitad de los alumnos no quiere indígenas en su salón. Número 5. Derecho a la protección contra todas las formas de explotación. Casi 9.000 menores de edad son reclutados cada año para incorporarse a las filas del crimen organizado desde los 12 años. Y así como estos, existen muchos otros derechos que la sociedad mexicana debería garantizarles, ya que el bienestar de los niños es la base y prioridad en el crecimiento de cualquier país. Y eso finalmente es lo más importante. Que en realidad en una sociedad, los niños es lo más importante, es la base de cualquier sociedad. Los niños sin sus derechos básicos van a ser una sociedad disfuncional por completo. Y mira, además de todo lo que hemos platicado desde el principio, esto es en una sociedad en donde estamos en un marco de normalidad, como podría ser aquí en México, aunque tenemos una dosis de violencia muy importante. Pero lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, en donde hay una gran cantidad de niños que están perdiendo la vida, sin prejuzgar el derecho que tiene Israel de defenderse, pero que también independientemente en esa defensa están muriendo muchos niños inocentes, es algo gravísimo y es algo que no podemos dejar pasar también. Exactamente, Paco. Gracias, Paola. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!